Es cuatro postas, donde los chicos muestran un poquito lo que hacen en el año. Tienen la manada con sus juegos, con sus manualidades. Después vamos a pasar a lo que son la unidad scout, que va a mostrar un poquito de técnica, nudos, cabullería, armado de refugios. Después vamos a pasar a la comunidad caminante, que son los chicos adolescentes, donde organizaron como si fuese un preguntados sobre cosas scout, curiosidades y demás. Y vamos a terminar con los chicos más grandes y una ceremonia de promesa, porque hay dos chicos que han querido, hoy que es un día especial, tomar la promesa como scout. Así que vamos a vivir todo eso. ¿Cuántos están comprometidos con este estilo de vida? Nosotros en DESA somos alrededor de 60. Y a nivel país somos 77.000 scout. Veamos que hay todo un protocolo, está el acto de apertura, inicio de lo que es el izamiento de bandera, hay unos cantos también, digamos, es una presentación bastante, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos unas ceremonias que serían el inicio de actividades, donde izamos la bandera, hacemos el saludo de la bandera, y hacemos los gritos de presentación de cada unidad, como mostrando de que están presentes, y terminamos con una oración y empezamos las actividades de rama. Hoy vemos un predio totalmente, bueno, cuidado, ambientizado también en el marco de los 25 años. Exacto, sí, lo que hicimos, quisimos darle el ambiente de cumpleaños, así que hemos colgado globos, banderines, como para festejar los 25 años del grupo. Bien. Los padres también, ¿no? Hoy se han llegado, eso es muy bueno. Sí, tenemos, eso es algo que nos alegra mucho, el acompañamiento que tenemos de las familias. Han venido muchos padres a visitarnos, y a su vez también han venido, por suerte, muchos chicos a conocer lo que son los escouts. Así que espero que les guste y que se queden. ¿Es una actividad que no te pide, digamos, algún tipo de colaboración en cuanto a dinero? ¿Cómo hacen? No, o sea, ser escout no implica un costo, implica ganas. Nosotros tenemos una pequeña cuota mensual con la cual cubrimos las meriendas de todo el mes, porque también los chicos meriendan. Con esa plata mantenemos el predio y cubrimos lo que es la merienda, que son 100 pesos. Y si, en realidad, es una manera colaborativa, porque si hay algún chico que quiere venir a los escouts y no cuenta con el dinero, no es un impedimento en ningún momento. Lo tradicional es el pañuelo, ¿no? Que por ahí pueden tener vestimenta de cualquier color, pero el pañuelo hace algo uniforme, ¿no? Exacto. El pañuelo es como el símbolo del escultismo. Cada grupo de escouts, en cualquier parte del mundo, tiene un pañuelo de distinto color. Es como si fuese la camiseta de fútbol. Eso es para nosotros el pañuelo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro color. Así que Generaldeza es rojo, naranja y amarillo. En 2018 ha habido encuentros de escouts a nivel región a la Candesa. ¿Este año se va a organizar algo? Este año sí. El mes que viene está lo que se llama una cacería, que es un encuentro de niños de 7 a 11 años. Van a venir de La Bulalle, de Río Cuarto, 5 grupos. Esperamos alrededor de 100 chicos. Va a ser en la Escuela San Martín. Así que, bueno, están invitados para venir a ver. Muchas gracias.